La verdad ante todo. Cada lunes está con nosotros aquí en Al Compas del Mundo, Pedro Guzmán, Yuyi, en lo que se ve y lo que no se ve. Buenas tardes, Andy. Buenas tardes, Yuyi. Aquí como cada lunes tratando de socializar algunas ideas, con la comunidad, sobre todo con la comunidad política. Uno siempre se encuentra con una curiosidad, siempre aparece un osado. Súbame la foto ahí, muchachos. Súbame la foto ahí, un osado. Eso es en Bánica. Y le preguntaba ahorita a Sandy que si eso queda muy lejos, Bánica. ¿Dónde queda Bánica? En El Iastillo. ¿A cuántos kilómetros? Como a 400. ¿Usted también tiene que estar atrás del señor de los lentes, que está aquí adelante? Sí, Guarujuyá. Ahí está bajoramentando la alcaldesa y varios del PLD. Ah, bueno, lo que el PLD expulsó no fue para allá. Esa es la que está allá adelante. Ajá. Que el PLD expulsó tres alcaldesas. Sí, pero para Bánica. Eso es lejos. Eso es lejos, sí. Sí, y después yo analizando la foto, digo, ah, pero ahí está París también. Ustedes saben que el ministro administrativo es el que resuelve varios asuntos ahí. Yo dije cuando viene a ver, porque es un viejecito lejos de aquí a Bánica. Un poco lo invitaron. Eso fue. A mí no me invitaron, por lo menos no fui. Yo espero que los que estén en la litica, esperando su oso un trico, tal vez le trajo buena noticia allá de Bánica, porque si él metió ese, si Guarujuyá hizo ese viaje para allá, tú estás seguro que no fue la juramentación de la alcaldesa, no más que fue así. Él aprovechó para hacer un par de diligencias. Que vi al senador de para allá, de Barahona, ¿eh? Sí, muy enojado. José del Castillo. Lo incómodo con la dirección del PLD, por eso. Por expulsión. Y hasta Domingo Contreras lo vi, que dijo que él no está de acuerdo con eso, que se quiera y que se vaya, porque la dinámica de la política es esa. Uno sube, en su momento lo hizo Lionel, en su momento lo hizo Daniel. Más uno, menos otro. Lo que pasa es que la verdad es que el americano es un terrible, porque el americano se lo olvida, pero eso es cíclico. De alguna manera, parte de... Naturalmente, eso acaba con los partidos políticos. En algún momento los partidos deberán ponerse de acuerdo para controlar eso. Porque, aunque eso hasta divertido es, y hasta ese arcoíris de cambio, la verdad es que deteriora mucho y la sociedad necesita algún nivel de fortaleza en los partidos. Pero, eso está creando muchos problemas. Ustedes ni siquiera se imaginan la cantidad de problemas que eso está ocasionando. Eso crea muchos problemas porque, por ejemplo, tú te pones a pirar. El PRM, por ejemplo, el PRM, ahí hay gente que estaban apirando en el PRM desde hace... Que son del PRM desde hace muchos años. Y de un pronto lo sacan del juego sin ninguna otra explicación. Y eso, de alguna manera, cae un poquito más. Pero los partidos lo han hecho. Y, de alguna manera, eso le ha dado resultado. Yo, analizando esa situación, digo, bueno... ¿Cuál es el cambio? Viendo la perspectiva. Pero eso lo vamos a analizar ahorita. Para que vamos a esa perspectiva. Mientras tanto, vamos a compartir con ustedes el resumen de las actividades políticas de esta semana. Sobre todo del fin de semana. Es un pequeño videíto con las actividades que hizo el doctor Leonel Fendande en San Criptova. A verle en Puerto Plata, Inagua. Y el PRM allá donde estaba Coropoya. Vamos a darle audio a eso. Por lo que estoy aquí, junto a todo mi equipo de trabajo, para garantizar que el presidente que prometió el cambio y que lo está cumpliendo, siga dirigiendo los destinos de nuestro país. Llegamos hoy a sumar, a trabajar unidos, a aportar. Los invito a los que no han dado el paso todavía a que se unan a este proyecto de nación. Me comprometo a honrar esa confianza y a trabajar arduamente con nuestra llegada. ACM, al compás del mundo. Miren. El boli. El boli. El boli que dijo que no se iba del PLD. Él lo traicionaba a Danilo Jesús y que la mamá de él resucitara. ¿Esto me parece a otro video que yo vi? Al de Leonel y... ¿Cómo llaman? Que hizo la alianza con Leonel en estos días, ayer. A Hubiere. Hubiere. Pero de uno de Amoca me acuerdo también. ¿De cuál fue? No será cual, valga. Ah, sí. Yo no se iba del PLD porque el PLD era su casa. ¡Jesú! Yo no bajo ninguna... Entonces, miren, miren por qué le quería mencionar eso. Ese es el resumen que viven. Miren. Esa argumentación del boli tiene 168 comentarios. Yo le voy a leer algunos. Solamente para que ustedes se vean en ese cuadro. Ese libreto de esa película es mal, dice Luis Almanza. Dice Ninarich, te llegaron a tu precio, more. Dice Esteve Cristina, cuando el PLD estaba en el gobierno, luna de miel, ahora incompatibilidad de carácter. Este país es una caricatura. Rondón Carlos, la suerte de estos políticos es que todavía hay indios en este país. Y muchas personas necesitadas de un plato de comida le hablan mentira al pueblo, como que somos ignorantes. Armando Papalizarribal, escuchen a Huda hablando de incompatibilidad. Lógico que no acaba entre los 12 ministros. Digo discípulos. Damari García, claro, ahora, tráfuga. Lo que le quiero decir, miren por qué estoy haciendo esa reflexión. Le leí, eso tiene 168 comentarios. Le leí lo primero, sé, acabando con el boli. Entonces, yo voy a llamar a la sensatez de ver. Yo quisiera que alguien me ayudara y me consiguiera algún estudio que diga cómo está impactando eso en la gente. Es decir, cómo está impactando. Porque yo pienso como que 10 se ven bonitos. Pero cuando ya tú vas para 19, como que eso es una normalidad. Entonces, según los comentarios, sería bueno que los partidos, a través de sus analistas, empiecen a leer los comentarios para ver cuál es la impresión que tiene la gente de ese cambio de la monopolía. Yo siempre digo, y lo he reiterado aquí, que como no tengo un estudio que nos permita definir de manera precisa cómo impacta. Yo pienso que de alguna manera aporta. Por ejemplo, puede aportar al escalabro moral del partido del cual se sale. Y yo pienso que tiene que fortalecer porque, por lógica, por lo menos uno. Suponte que uno se fue, pero se fue uno. O sea, menos uno y uno. Pero yo no sé hasta dónde es eso. En términos del comportamiento social, la gente persigue, sigue los pasos de la gente cuando ve sus pasos. Yo no lo sé. No estoy diciendo que es bueno o es malo o lo estoy valorizando. No, no, no. No lo sé. Lo que yo sí sé, que si usted ve esa juramentación del boli, la ve en el listín, abre el listín, y usted lo ve en el listín, usted ve ciento y ciento de comentarios. Por ejemplo, este que yo le abrí a ustedes, este link de Instagram, ese link es del listín diario, usted puede buscarlo, eso ya va por ciento y treinta y cuatro comentarios. Eso es del Instagram del listín diario, usted lo puede buscar. Entonces lo que estoy pensando es, ¿qué tiempo pueden durar los políticos? Dando, dando esos brincos y la gente celebrando, no sé, no sé, pero es oportuno, porque podría ser que los partidos estén ejercitando una acción que lo impulse en los primeros momentos, pero que más adelante, porque yo veo ahí juramentados a gente que se han juramentado en todos los partidos. Aquí hay gente que ha sido de todos los partidos. Sí, eso es. Hay gente que ha sido de todos los partidos. Digo, te voy a decir una cosa, no es que es malo, porque, por ejemplo, analizaba con un pariente, amigo mío, hermano de Pantino, que debe estar nos viendo allá en Cotuí, en Pantino, en estos momentos. Entonces, puede un candidato, por ejemplo, puede leer Danilo, Abel, Abinader o Leonel, decidir quién quiere un partido para las elecciones municipales de Monca. Lo primero, vamos a seleccionar un candidato de un partido. ¿Pueden ellos, por sus intereses particulares, decidir quién es el candidato que lleva ese partido, Monca? ¿Puede Leonel y Danilo decirle, no, nosotros no vamos a hacer ninguna alianza, Monca, porque eso no lo comía nosotros, porque yo quiero ser presidente y Leonel también, por tanto, es dividido y tenemos que irnos, porque así es que se logra mi propósito. Es decir, usted está pintado, es decir, los 3.000 o 4.000 paladitas de Monca están pintados. Es porque a Danilo y a Leonel no les conviene. O los otros. Que Abinader viene y dice, no, yo quiero a fulano. Y los otros dos dicen, pues está bien, pues ya tú sabes, no veas. Y se van. Si los partidos van a tener que empezar a ver eso con un poco más de atención, porque la verdad es que están debilitando mucho el sistema de partidos. Dice un amigo televidente, que cuando el barco se está hundiendo, nadie se quiere quedar. Correcto, pero es por la debilidad de los partidos. Y que dice que la mayoría de los que se han ido lo han maltratado a la cúpula, dice ese televidente. No, la mayoría, le voy a decir el análisis que me mandó un analista del PRM, amigo. Pero en tono a lo que tú dices, Danilo y Leonel, ¿a Danilo realmente le interesa esa alianza? Porque a Leonel cada vez que le hablan de alianza con el PLD la desmiente. Aquí me dice, vamos a entender estos tres parras, porque me manda un analista amigo mío del PRM. Me dicen, ¿quieren reelegirse? Y entiende que lo pueden lograr en el PRM, no en su partido. Los partidos de donde vienen no le aseguran esa posibilidad. Además, el apoyo del presidente a la municipalidad. Ganar las elecciones lo condiciona a todos. Se supone que tiene un buen nivel de aceptación en la población. Y el propósito es simplemente ganar las elecciones. ¿A cuál precio? A cualquier precio. Si no importa, a cualquier precio. Por ejemplo, por eso que usted ve que se enganchan de un traficante de droga, para que le dé el dinero y financiar la campaña. Y después ya, como ya el traficante de droga no quiere solamente apoyarle a un político, ahora ellos se metieron a políticos. Ahora ellos quieren ser los legisladores. Cuando tú analizas entonces el término razonable, tú dices, vamos a entrevistar a Sandy aquí. ¿Sabe Lionel y Danilo y Abel, ellos los tres, que le va mal si se van divididos? Ellos me imagino que me lo saben. Más que nadie. ¿Y por qué no se unifú? Esa es la pregunta de mi yo. Porque a Leonel cada vez que le hablan de alianza, dicen, no, nosotros no vamos buscando alianza con nadie. Bueno, ahí está la respuesta, los amigos míos de costuidio para allá. Ellos lo saben, tú lo sabes. Usted me lo estaba diciendo ahorita y yo también le dije. Ellos lo saben que le va a ir mal. Ahora, ¿cuál es el propósito de que le vaya mal? Que si uno sacó más síndico y el otro, entonces está más debilitado, Sandy. ¿Y quién te dijo que tú saques 20 síndicos y el otro saque 25? Ya eso define qué va a pasar en la primera vuelta electoral. Eso no define. Ahora, si tú dijeras que sacaste 80 síndicos el otro día. Pero si hacen una alianza que se supone que tiene que ser más o menos equilibrada, lo correcto es que los dos ganaron. Ahora, si los dos no ganaron y los dos perdieron. ¿Qué pasa ahí? Dense cuenta. Pero sobre todo le dejan el camino libre al PRM. Por eso, entonces es una lógica. De barrera en la municipal. Exacto. Entonces, ellos lo saben. Esa es la respuesta que le estamos dando a los amigos de costuidio. Ellos lo saben. Todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿por qué ellos lo hacen? Ah, bueno, hay un propósito. ¿Qué es? Que yo no quiero que tú ganes y tú no quieres que yo gane. Sí. Entonces, en esa... Ni tú ni yo. Mejor lo que... Ni tú ni yo. Yo no sé si eso se daría tal vez así como con... Que los dos están enamorados de la misma mujer, ¿verdad? Pero prefieren quedarse sin ninguno quedarse con ella. Con tal que ella no le haga su... Sí, que se quede en particular. Dice un amigo mío que, por ejemplo, los dos chulos de la dama, ellos, en realidad, ellos dos se matan. Si ella está con él o con el otro. Sí. Pero si está con un tercero, todo está bien. Bueno, pues, ese es el fenómeno de esa alianza política que se está dando de alguna manera como... Bueno, pero Sandy lo está analizando y usted y yo lo analizamos ahorita desde el costo y... Y yo le estoy diciendo esa es la realidad. La realidad es que ellos saben que el PRM lo va a batear si van divididos. Ellos saben... Bueno, decía Arroyo, el director de Inoteles de la mañana, que ellos calculan que el PRM podría andar entre el 98% y el 100% de la alcaldía municipal. No, no son esas razones. Bueno, yo supongo que Arroyo no lo está diciendo. Él decía, si en este momento se hacen las elecciones, posiblemente se hace la elección. Porque dime dónde puede ganar. Porque escucha qué es lo que está pasando. Sí, pero habla del 100%, lo único que pasa. No, pero vamos a ver. Dime un sitio donde tú creas que puede ganar uno. Dividido, dime un sitio. Ah, dividido. Ah, dividido. Porque lo que dice es en las condiciones actuales. Es duro, sí. Él dice en las condiciones actuales, y Arroyo no está diciendo, en las condiciones actuales, si no vamos así como no vamos, nosotros andamos entre el 98% y el 100%. Por eso lo está diciendo a Danilo, a Lionel y a Abel. Porque fue televisión, yo lo estaba escuchando. En Televisión Nacional. Sí. Y él es de los estrategas, él es de la Comisión de Alianza del PLD. Y se lo está diciendo. Eso le está diciendo a ustedes, que le van a dar una pela. Entonces, esa es una realidad que está ahí. Entonces, yo no entiendo por qué ustedes no lo quieren entender. Ah, bueno. Y entonces, visualizando los resultados de febrero, obviamente, y ya con los síndicos asegurados, tú sabes lo que va a pasar en mayo. Ay, porque tú coges todos esos síndicos y los pones todos a hacer campaña por ti. Claro, porque ya al haber asegurado su sindicatura, entonces nos montamos todos en el tren de las relaciones. Lógico, lógico. Y el presidente le va a dar contó para allá. Y posiblemente parte de dinero que se ha cogido prestado que la gente no ve que se invierte. Posiblemente hay igualdad para esa ofensiva. No, posiblemente no. Eso sabes tú que sí, que el gobierno va a invertir dinero. No es lo correcto. No es lo que está bien. Nosotros no apoyamos eso. No apoyamos eso. Pero eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Lógico, lo hacen todos. Por ejemplo, nosotros, de manera particular... ¿De dónde son los nombramientos que le van a proporcionar, por ejemplo? De gobierno. Los nombramientos que le van a dar a Guaracuya, para ayudarlo. Para ayudarlo, porque tienen que nombrarle... ¿De dónde va a dar nombramiento? Tienen que darle su padre nombramiento. Y con lo mismo, por ejemplo, a cada alcalde. Por ejemplo, yo vi que Núñez hizo un trabajo en donde al alcalde de Loma de Cabrera le dieron 30 nombramientos. Le dan 5, 7, ya 50, por ahí. Pero déjame decirte una cosa. Si son empleados del tren gubernamental, eso tampoco está mal. No, lo que pasa es que son botellas. Ah, no, eso sí está mal. ¿Por qué? Porque eso lo criticó el PRM. Entonces, ¿no lo puede hacer? Eso de esa óptica. El problema es que le dan los nombramientos. De esa óptica no. De la óptica de la objetividad mía. Sí. Y de la objetividad del PRMista, que le criticó eso al PLD. Entonces, yo no puedo venir aquí a aplaudir. Sin embargo, ellos le van a dar los nombramientos. Pero podría ser de otra manera. Tal vez a Guaricuya no le hagan así. Tal vez a Guaricuya lo que el presidente le diga. Yo te voy a asignar unos fondos para que tú desarrolle algunos programas. Programas de siembra, programas de limpieza, programas de cualquier cosa. Y ahí se incorporan cientos de gente a trabajar. Por decirte una forma. Porque aquí hay un presidente decidido a quedarse ahí cuatro años más. El presidente está decidido a repetir ahí. Y lo ha estado demostrando. Y ustedes ven que yo le presenté la actividad del boli. Pero junto con la actividad del boli estaba la actividad de Bánica. Donde estaba Guaricuya, que venía Piña. Pero junto a esas actividades, hay cientos de actividades que desarrollaron. Bueno, también estaba la de Santiago, que un grupo apoyó al candidato. A Ulises, unificado, el PRM unificado en toda la figura de Ulises. Que va a ser uno de los primeros mensajes que el PRM le va a mandar en cuestión de materia municipal. Entonces, todo un PRM unificado y Abel no siendo candidato a alcalde, el PRM no tiene como retener. Todo eso tú lo estás viendo ahí. Y lo está viendo todo el mundo. Y tienen los PRM unificados del país entero la obligación de hacer lo que le da la gana a Danilo, siete, ocho gente más y Abel. Y tienen los fupitas o la obligación de hacer lo que Leónel quiera. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Los ayuntamientos no que son una cosa del otro mundo. Pero los ayuntamientos le dan algún nivel de estabilidad a los partidos políticos. No por la botella, porque están nombrados. Por ejemplo, ahí había muchísimos peleaditos. Eso de alguna manera coexistía. Ese fenómeno, yo lo que le quiero reiterar a ustedes, no requiere ningún tipo de análisis. Ese fenómeno es lo que requiere que le hagan, como le hice yo a José Sánchez, el director de Coramor. Que había quedado un chelito a un periodista y él decía que no le ponía la firma a eso ni que lo mataran. Que cada vez que él veía ese nombre ahí, él le quería brincar arriba. Y yo le dije, genial, pero usted se le paga. Y se volteó. Yo le dije, yo lo voy a llevar ahí. Y cuando lo firmó, yo le invento tuyo. Para que no le viera el nombre del tipo. Ellos lo pueden hacer si quieren, si no quieren no. Mientras tanto, no le cabra la menor duda, que ya hay vías por donde los periodistas pueden entrar al gobierno. En el caso de Moca por Guarucuya, en el caso de Santiago por Valentín. Porque ya hay vías. A gente que tenían 20 años en el poder y que en 3 años le ha dado una desesperación mortífera. Es que bueno tener el poder. Para el que está con tu papaviza. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos ustedes. Algunos perremeístas que están quillados porque todavía están jalando aire. Todos los que querían ir al ayuntamiento con baño, con robo, que ahora es que están también afuera. Por cierto, vi que el robo como que ha bajado un poquito. Bueno, yo pienso que esa decisión ya está tomada. No ha dicho públicamente, ¿verdad? Que ha acatado la decisión porque eso tampoco lo hemos escuchado. Aparentemente está tomada. Pero, pero, no sé, como que, no sé si era que estaba afuera, pero siento como que bajó un poco. No sé. Sí, porque tampoco es fácil pelear tanto, tú sabes. Naturalmente yo pienso que... No, y con el poder no se pelea. Además yo pienso que ellos debieron hablar con Robe y con Wayne y el presidente lo hubiera invitado y le dice, mire muchachos, ya está bueno. Pero él dijo que el presidente lo haya llamado varias veces. ¿Ah, qué? Dijo él. ¿Y qué le ha dicho? No, no sé. ¿Qué ha hablado con él? Yo pienso que sí. Entonces lo que está pasando ahora, como tú lo entiendes, es producto de esa conversación. Pero de Robe, vamos a hablar más adelante. Ya se acabó el programa. Bueno, nada. Entonces, señores, gracias por venir. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos y mañana nos vemos nuevamente aquí en Al Compas. Gracias.